Si yo soy un dólar, tú eres un centavo Si yo soy malo, tú estás retirado ¿Cuál es la música buena? Igual o que no, solo se basa en tu opinión Que no tiene mucho valor Si tienes problemas, cambia, eres que vas Sordos me escuchan, ciegos me ven It's all about the brain No te bases en lo físico, sin lo psíquico, en lo místico Escucha a favor, bien, pon atención a lo que ves Un segundo todo cambia, se mantén tu guardia Fuck all the haters que se creen, que pueden criticarme solo con mirarme Yo, sordos me escuchan, ciegos me ven It's all about the brain, brain, brain Sex, dos sentidos, agudos oídos It's all about the brain, brain, brain Sordos me escuchan, ciegos me ven It's all about the brain, brain, brain